Saludo afectuoso a los miles de televidentes de Noticiero del Comercio TV a través de Televicentro. Este viernes queremos abordar la situación económica del país, la situación fiscal, con un nuevo ingrediente. Anoche el gobierno presentó en la Asamblea Nacional, luego de un diálogo fructífero con los jefes de bancada, en la Asamblea Nacional el proyecto urgente en materia económica denominado Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria. Sin embargo, el problema está instalado. Luego de la negativa y archivamiento del proyecto urgente en materia económica que remitiera el gobierno, por cierto, con algunos errores que fueran reconocidos, el resultado es que ayer el país cerró con 1.418 puntos de riesgo país. Y esto debe ser preocupante. Está con nosotros el presidente de Analytica Security, el económico de Ramiro Crespo. ¿Qué significado tiene esto en estas condiciones económicas que tiene el país? Muy buenos días, saludos a la audiencia. Realmente es preocupante que luego del esfuerzo que hizo o que ha hecho el gobierno para reducir el riesgo país y por lo tanto el costo del financiamiento externo, tengamos la situación que tenemos. En este momento los precios de la deuda bajaron notablemente y, por ejemplo, la curva está invertida. Normalmente la curva es así, digamos, a menor plazo da un rendimiento menor y a mayor plazo da un rendimiento mayor. Porque se supone que a mayor plazo más cosas pueden pasar de las que van a pasar y por lo tanto hay mayor riesgo. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Ha hecho esto. Entonces, por ejemplo, los bonos 2020 que se vencen en marzo están dando un rendimiento del 26% más o menos. Y los bonos de 2028, 2029 están dando un rendimiento del 14%. Lo que quiere decir es que los mercados están muy preocupados de la posibilidad de pago inmediata del gobierno de la deuda. ¿Por qué? Porque no ha podido pasar las reformas y adicionalmente porque no está seguro si va a tener el apoyo o no del Fondo Monetario. El Fondo Monetario se ha expresado ya en varias ocasiones que va a continuar apoyando al Ecuador y también el acuerdo con el fondo decía que el Ecuador presentaría las reformas, el proyecto de reformas a la Asamblea, pero no necesariamente que tenían que ser aprobadas. Entonces, el Ecuador ha cumplido. Ahora creo que el fondo, y por las conversaciones que ha tenido el gobierno y por lo que nosotros también hemos podido conversar, es básicamente que el fondo está más flexible en cuanto a los plazos, a extender los plazos y las reformas estructurales, esperar también un poco más. Y por supuesto también las reformas sociales tendrían que esperar algo. ¿Por qué? Porque mucho del financiamiento para las reformas sociales, para realmente la gente más necesitada, depende del Banco Mundial, que son como 4 mil millones. Y para que el Banco Mundial desembolse depende de que el acuerdo con el fondo esté claro y concreto. Bueno, el gobierno le dice al fondo monetario, envié a la Asamblea, la Asamblea no me aprobó, pero la responsabilidad es de país y por eso el incremento del riesgo país. Claro, porque lo que ocurre es que hasta que no haya una verdadera colaboración entre la Asamblea y el Congreso y se aprueben las reformas que manda el gobierno, que son importantes para reducir el déficit fiscal, para aumentar, para tener superávit fiscal, o sea, lo que se llama consolidación fiscal, y así tener dinero extra para ir reduciendo paulatinamente la deuda, mientras no haya un acuerdo en ese sentido y se progrese, realmente hay preocupación de que el acuerdo con el fondo continúe y por lo tanto, sin acuerdo con el fondo, el Ecuador tendría muy poco acceso al mercado, inclusive a tasas como las que están ahora, el mercado no le prestaría. ¿Cómo subsanar el déficit fiscal? ¿Cómo subsanar el déficit fiscal en este momento? Yo creo que hay varias banderas, la una por supuesto reducir aún más los gastos, la otra tratar de que se apruebe esta reforma, porque por lo menos con 500 millones, un poco más, que es lo que se espera obtener en esta reforma, ya es bastante para el fondo, para que el fondo pueda ser el segundo desembolso. Aunque las necesidades son mucho mayores, ¿no? Las necesidades son mucho mayores, pero la situación se presentó como está. El Ecuador sí hizo avances, se ha hecho avances y sí esperaba tener un déficit fiscal menor en el año 2020, pero si no se continúa con las reformas, entonces eso se va a complicar. Por lo tanto, yo creo que el plazo inmediato sería que se aprueben las reformas que ha propuesto el gobierno, independientemente del detalle de ellas, porque eso le permitiría al gobierno recaudar más de 500 millones y eso creo que sería suficiente para que el fondo haga su desembolso también de 500 millones, que va a ser en diciembre, en la segunda, tercera semana de diciembre, se reúne el directorio y hará una revisión, la segunda y tercera revisión combinadas, y así podrían aprobar el desembolso. Y el Ecuador, en este momento, sí tiene dinero hasta fines de año, comienzos de año próximo. El problema más bien es qué es lo que va a pasar en el año 2020. En el año 2020 se van a poder hacer las reformas realmente para reducir el réficit fiscal, que mucho tiene que ver con la reducción de gasto. Y están pensando también, por ejemplo, en la venta o en la monetización del Banco del Pacífico, de sopladora y de la CNT, ventas que con estos altos riesgos países serían imposibles. Aunque en el proyecto se ha anunciado que no entraría a estos temas, habiendo necesidades inmensas que tiene el país el próximo año y cerrar este año. Pero la monetización sí ocurriría, de todas maneras, porque eso ya se puede. Pero, de todas maneras, a unas tasas de interés tan altas, a un riesgo país tan alto, alguien que va a invertir en el Ecuador va a decir, bueno, se puede invertir en bonos del Estado, que se supone que son más seguros, a tasas del 25%. Entonces, para comprar el Banco del Pacífico, lo voy a tener que comprar baratísimo, porque si no, no vale la pena el riesgo. Entonces, como sabemos, a mayor riesgo, mayor ganancia esperada, porque nadie va a invertir a mayor riesgo con la misma ganancia esperada que una inversión más segura, por ejemplo, una inversión en otro país o una inversión en bonos del Tesoro a los Estados Unidos. ¿Y estas condiciones cómo nos podemos del próximo año endeudar si el riesgo país sigue alto? Van a ser tasas altísimas. Tenemos que bajar ese riesgo país. ¿Y cómo bajamos? Bueno, podemos hacer algunas cosas, el acuerdo con el fondo tiene cosas muy importantes que debemos tomar en cuenta y que se han dejado atrás o a un lado en la discusión de este proyecto de ley, que realmente sí fueron 400 y pico artículos que en 30 días, razonablemente, ningún cuerpo colegiado... Es decir, fue un error del gobierno que lo ha admitido, no dar en esas condiciones. Sí, pero también ha sido un error de la clase política, por ejemplo, no aceptarle la subida, aunque sea temporal, del IVA, como se hizo en el caso del terremoto, lo cual lo obligó al gobierno, por ejemplo, a eliminar los subsidios sin hacer la verdadera socialización, algo fundamental. Entonces, ese tipo de cosas no le ha permitido... O sea, el gobierno tuvo que echarse para atrás de una reforma que de por sí es muy importante y que los mismos grupos indígenas están de acuerdo que no puede haber contrabando. Ellos quieren su subsidio, pero que no puede haber contrabando. Esa es una combinación muy difícil, pero el contrabando es algo increíble en el país. Desde hace 50 años estamos financiando un contrabando, estamos financiando contrabando a otros países. Concertualmente se oponen, pero en la práctica política le dicen no a la eliminación de los subsidios. Claro, tenemos que buscar un camino porque el otro día estábamos haciendo un cálculo a ojo de buen cubero y más o menos lo que se ha subsidiado en la historia del país son 281 mil millones de dólares a valor presente. Lo que pudo servir precisamente para desarrollo social. O si no, ¿para tener qué? Un fondo soberano. Tenemos que tener un fondo soberano como lo tuvo Noruega. Noruega, en vez de gastar el petróleo en obras que podrían acabar en Yacháis, ¿qué es lo que hizo Noruega? Un fondo soberano que superaba ya los 800 mil millones. Es del tamaño del Producto Interno Bruto de España. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En vez de cambiar la matriz productiva, queriendo producir cosas a las cuales no somos eficientes, podríamos haber comprado acciones en Microsoft, en Apple, en Google, en Tesla. ¿Tendrían mejores rendimientos? ¿Tendrían mejores rendimientos? ¿Nos entrarían dólares, que es el equivalente, por dividendos y por ganancia en los precios de las acciones, que es el equivalente a exportar? El economista Ramiro Crespo, presidente de Analítica Security, aquí en el noticiero El Comercio TV a través de Televisentro. Un feliz viernes en las radios Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio. Continuamos este diálogo. Permiso, un feliz viernes.